¡Hola, hola! Yo soy Sofí, pero me puedes decir Fifi y sean bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal y a un nuevo video en PKXD. ¿Cómo están, Fifitos? ¿Cómo han pasado todo su día? Yo estoy muy bien el día de hoy, estoy súper emocionada y súper feliz porque como ven detrás de mí, acaba de salir la actualización. Bueno, salió el día de ayer, pero lo importante es que ya la tenemos aquí con nosotros. Lo estoy muy ansiosa porque estamos esperando por mucho tiempo esta actualización. Como ven por acá, el universo de PKXD ha sido cambiado, como yo ya les había comentado. Cambiaron la rueda de La Fortuna, está mucho más bonita, de verdad. Está de color morado, miren. Vamos a probarla a ver qué tal, a ver si es igual la diversión o qué. Y miren qué hermosa está, me encantan los colores, están muy elegantes, muy fashionistas. Las colores combinan muchísimo con esta actualización, de verdad. Me parece que está hermosa. Ahora sí, Fifitos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy felices y muy ansiosos también por probar todo, todo, todo esto que acaba de salir. Miren por allá lo que acabo de ver, está la casa hermosísima de moda. Pero vamos a calmarnos y vamos en orden. Así que primero vamos a ir a revisar el pase de Edwin. ¿Qué salió aquí? Pues primero vamos a ver las noticias, a ver qué nos cuentan, qué nos dicen. Aquí dicen que hay un nuevo pase de moda. Ya llegó el pase de temporada de moda, obtén objetos exclusivos en la versión gratis y una nueva armadura con el pase brillante premium. Y por acá abajo también tenemos la casa del desfile y los nuevos atuendos. ¿Qué les parecen? Están hermosísimos. Y aquí lo tenemos, tenemos la pasarela, la casa y tenemos también un objeto exclusivo. Y tenemos nuevos ítems que está la armadura reluciente que puedes volar por todo el mundo con mucho estilo. Y tenemos una nueva plataforma de selfies para tomarte fotos. Y por acá tenemos todo el pase activado. Lo tenemos súper listo, súper desbloqueado. Lo primero que te dan en el pase gratis es esta mascotita hermosa. Y por acá tenemos la armadura súper brillante y elegante. Creo que por ahora solo voy a desbloquear la armadura para que ustedes puedan ver qué tal está y podamos desfilar por la pasarela. Miren estas gafas de sol que nos dan por esta armadura. Está hermosísima. Coméntame allá abajo si ya reclamaste esta súper, súper armadura o si todavía no la has activado. Y miren este nuevo pet pofifitos que nos dan. Está muy lindo, súper cute. Es un mini pajarito morado. Y por último nos dan el nuevo increíble objeto que podemos hacer selfies. Miren qué hermoso está. Este es el objeto ese que da vueltas y gira mientras el robot sim nos graba. Y pues en el pase gratis también te dan muchas cosas hermosas. Y el último es este que es una peluca increíble. Que es la misma del personaje que nos presenta esta increíble armadura. Miren que convirtieron la isla en una solita. Antes eran varias pero ahora es una solita. Está muy linda. A mí me gusta mucho. ¿A ustedes qué les parece? ¿Gusta así o mejor estaban las muchas islas? Y lo primero que vemos por acá es al robot sim haciendo y creando este nuevo minijuego que ya les había dicho. Que es en el que podemos elegir a Office. Y en el que van a haber jurados también. Y muchísimas cosas hermosas. Miren por acá. Vamos a ver qué nos dice este señor por acá. Dice que este evento dará que hablar en toda la ciudad y saldrá en todas las portadas de revista. Y que costó obviamente muchísimo trabajo pero el resultado fue increíble. Y claro que sí porque a mí me encanta. Por acá vemos que dice Fashion Star. Y vemos las cositas de arriba que están hermosas. Se ve que será un minijuego de la moda. Ahora vámonos acá a ver el pet pot porque ya tenemos dos. Solo nos faltaría uno que es el león rosa de moda. Vamos a comprar uno a ver qué nos toca, qué nos sale. Y nos ha tocado el león rosa, fifitos. Qué emoción, no me lo puedo creer. Él es muy juguetón y que es de rareza legendaria. Me encanta. Miren qué bonito se ve en nosotros a nuestro ladito. Y ahora sí, poquito a poquito vamos viendo todo lo que tenemos aquí porque son muchísimas cosas. Vamos a poner de día para ver mejor cómo está todo. Por acá tenemos muchísimos objetos, ítems que podemos comprar. Por acá vamos a ver. Tenemos un armario que está increíble. Miren qué hermosura está. Por acá tenemos también un espejo que estos te los dan en el pase de evento gratis. Cuestan monedas. Pues me parece que están un poquillo caros, pero yo creo que si juegas muchísimo y pones muchísimo esfuerzo, te los puedes comprar. Y por aquí es mi parte favorita porque miren lo que pasa si tocamos al robot. Tenemos nuevos peinados. Miren qué bonitos están. Y pues si nos los quitamos ya no tenemos nuestro pelo normal. Y ahora nos quedamos pelones. Pero vamos a escoger uno para no irnos pelones por todo el universo. Por acá tenemos nuevos pantalones. Qué hermosura están. No me lo puedo creer que tenemos un jean y tenemos faldas por acá. Creo que voy a escoger una falda. Esta morada está bonita. Y por acá tenemos poses. Poses con las que podemos modelar, obviamente, porque todo esto es muchísimo de modelar. Y miren qué bonitas nos vemos. Estamos modelando por todo el universo. Y por acá, nuestros amigos, les encanta nuestro outfit. Yo también amo todos sus outfits. Están hermosísimos. Todos son unos super modelos. Por acá tenemos a nuestra amiga Marti que estaba posando. Está muy hermosa. Me encanta. Y por acá, fifitos, tenemos... Miren ese cohete de la moda. Qué hermoso que está. Me parece increíble. Viene con nuestra casa de pasarela de la moda. Que ya prontito vamos a ver. Primero vamos a checar esta ropa encantadora. Estos outfits hermosos. Aquí tenemos un estilo nunca antes visto en Pacaquiste. Pues yo voy a comprar la de la chica. Y miren qué hermoso. Eso es una cartera, creo, no sé. Un lacito, los zapatos, la falda y la parte de arriba. Me parece hermoso. No puedo creer que está tan bonito esto, de verdad. Yo sabía que iba a ser algo super deslumbrante. ¿Qué les parece ahora si nos cambiamos este outfit? Y vamos a ponernos nuestro nuevo vestido elegante. Y miren cómo posa la chica, cómo posa la soy. Fifi, qué hermosa está. Y obviamente no puede faltar nuestra coronita que ya mismo me voy a poner. Miren qué chistoso se ven estas gafas en este vestido. ¿Qué les parece? A mí me gusta, pero está un poquito rarillo. Y miren la coronita que acabo de encontrar. No me acordaba, Fifitos, de verdad que estoy olvidadiza. Está súper mejor que esta, la verdad. Miren qué bonitas estamos, no me lo puedo creer. Voy a guardar esto atuendo para ponérmelo siempre en todos los videos. Porque de verdad, que es uno de mis favoritos. Modelando, modelando, hermosísimo. No puedo creer que hermoso está, me muero de la emoción. Y ahora sí, dejando atrás esta etapa del desfile. Vamos a ir a la casa hermosa. Por acá la tenemos, es una bolsita. Por acá vamos a ver qué nos dice nuestra amiga. ¿Qué le encanta mi estilo? ¿Qué tal si se lo muestro a todos en la pasarela? Y pues claro que sí, vamos a ver si podemos modelar por acá. Miren qué hermoso está. Wow, me encanta. Aquí entramos a la casa y lo primero que vemos acá abajo es la pasarela increíble. Me muero, creo que voy a llorar de verdad porque esto está hermosísimo. También está modelando mi amigo Misael. Y por acá tenemos jurados. Está Jan como jurado y León. Que dicen que les encantan nuestros outfits. Ahora vamos a ver por acá atrás qué hay porque sí se recuerdan que había un camerino. Y miren, acá tenemos los camerinos. Están hermosos. Por acá esto lo vamos a decorar. Súper hermoso. Díganme si les gustaría que haga un video decorando esta casa de la moda. Un estilo así, súper estético, súper hermoso. Y por acá tenemos un pasillito que no sé qué será. Ah, es un pasillo secreto. No me lo puedo creer. Es un pasillo secreto. ¿Qué? No me lo puedo creer. Está súper increíble. ¿Y qué les pareció, Fifitos? A mí me encantó esta casa de verdad que ya mismo me la quiero comprar. Y miren el robot, sí. Qué hermoso está. Está lleno de brillitos. Miren qué bonito. Un súper paquete. Que tenemos la decoración especial. Que son cosillas como el cohete que les había mostrado anteriormente. Y también tenemos muchísimos ítems de estrellitas. Y por acá tenemos la casa de la moda que cuesta 500 gemas. Y miren todo lo que tiene. Está súper, súper. Y ya la tenemos. Es oficial. Ya tenemos la casa. Y pues nos dieron muchísimos pisos y muchísimas paredes. Está hermosa. Dice que tiene dos pisos, siete habitaciones, un espacio del terreno. Y tiene para poner 350 ítems. O sea, está súper increíble. Y vamos a ponerla porque estoy muy emocionada de que todos vean la casa increíble. Miren, está increíble. Espero que también ustedes puedan comprarla para que vean lo hermoso. Vamos a intentar de que todos nuestros amigos salgan en la foto. Y estamos listísimos. Miren qué hermosidad de foto salió. Y por último vamos a ver algunos detalles que tenemos por acá. Miren, tenemos la IA que también tiene una coronita. Estamos haciendo matching de coronitas. Somos unas twins. Bueno, voy a tomar una foto a ver. Y la IA se acaba de voltear. Yo creo que no quiere foto con Fifi. Vamos a intentarlo de nuevo. Y se sigue volteando. ¿Por qué se voltea, Fifitos? Creo que voy a llorar. Y por allá vamos a ver el último detalle que nos falta por descubrir. Que es este carrito que está aquí. Nuestro amigo, el Robotsin. Vamos a ver qué nos vende por acá. Y pues nos vende todas las ropas que queramos. Las cosas de cocina y de medicina. Está hermosísimo. Miren qué bonito. Y Fifitos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No puedo creer lo hermoso que salió todo. Todo les quedó hermosísimo a PekexD. Me encanta, me encantó mi casa. Todo está muy bonito. Así que si a ti te gustó muchísimo también. Y lo estás jugando. Y ya tienes todos estos pases y estos paquetes. Coméntame allá abajito. Y jugamos juntos. ¿Qué te parece? Y si ya sabías, todo esto no importa. Esto es para las personitas que no sabían. Todas estas cositas hermosas que acaban de salir en esta actualización. No olvides suscribirte. Darle un super mega re que te contra like. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de Soy Fif. Vamos a montarnos en este carrito para despedirte. Chao, chao.